Hablan sobre los derechos de la homosexualidad, la bisexualidad. Está bien, pero yo mi opinión sobre esto es, como Troya, no sé si saben, el caballito de Troya entra a la ciudad y la de arriba. Para mí todas estas cositas se han metido, en cuanto se descubra que la homosexualidad sí es una enfermedad, una mutación genética, aparte de las patologías psicológicas, por una parte se establezca esto como un derecho, me parece bien si es una enfermedad que se den derecho a ser parte de una situación, por el aire que respiramos, la contaminación, el supuesto progreso. Pero por el otro, ¿por qué tienen interés los filántropos en apoyar esto? A la larga la ONU, el FMI, que supuestamente son filántropos, que se ocupan de, aman a la humanidad, usan el capital para el bien común, demuestran ser un imperio. Bueno, pero aparte, mandan estos paquetitos de derechos humanos y se introducen estos troyanos, tal vez para después desatenderse de cualquier reclamo en cuanto liberen los estudios que no son conclusivos de que el glifosato o el modelo extractivista o de agricultura y de la alimentación a gran escala produce estos problemas en la sociedad, como las mutaciones en cromosomas o desviaciones, como el hebianismo, la homosexualidad, ni hablar ya de personas que nacen pegadas o todos estos fenómenos que siempre se han registrado también, algunos han trabajado en el circo y se ven fotos de niños que crecen pegados. Son todos mutaciones, es una sospecha, pero cada vez la información también es otro tema, con el pretexto de que todo tiene copyright, incluso hoy yo siempre uso Wikipedia, se pide una colaboración para ayudar a este canal porque esta vía de información alternativa, es una pena que todo esté sesgado y controlado y la información sea limitada por el que pueda acceder a ella y que el lobby, bueno, tenga este poder en los medios de comunicación.